Estamos de regreso, queridos amigos del Circuito Éxitos, y tenemos en línea a Gaby Ederi. Gaby tiene un emprendimiento que se llama Aromas del Reino. Ella me hizo llegar una mantequilla de maní y unas muestras pequeñas con cacao, con meray, con pastas divinas. Además, a mí no me gusta el maní, yo no como maní, pero en mi casa esa mantequilla de maní voló. Y lo que me decían era que era una mantequilla de maní natural y que era mucho más sabrosa. Buenos días, Gaby. Gracias por estar en el programa con nosotros. Buen día, un honor. Un honor estar con ustedes. A ver, Aromas del Reino. ¿Cómo empezó este emprendimiento y qué cosas haces? Aromas del Reino empieza en el corazón de Dios. Empieza desde una oración, desde una revelación, desde el deseo inmenso de impartir sanidad, impartir bienestar desde otros ámbitos. Yo soy licenciada en fisioterapia y aportar salud es algo hermoso. También estudié medicina natural y al adquirir estos conocimientos y poder preparar postres saludables, que es lo que ofrece Aromas del Reino, ha sido una experiencia sumamente bella. Bueno, me imagino que sí. ¿Dónde estudiaste medicina natural? ¡Qué interesante! En el Inca de San Bernardino. ¡Qué bien! No sabía que ahí daban medicina natural, fíjate. Y aprendiste a preparar todas estas cosas. Ok, tú me mandaste a mí una mantequilla de maní que ya te digo voló y las muestras pequeñas. Cuéntanos qué cosas preparas, Gaby. Vale. Acá tengo para mostrarles. Por favor, muéstranme. Les quiero recordar a todos del Circuito Éxito que este programa que ustedes están escuchando lo van a poder ver a través de mi canal de YouTube. Así que los invito a que se suscriban y vean lo que Gaby está enseñando en este momento que ahora solamente la están oyendo. Déjame ponerme los lentes para ver qué nos estás enseñando, Gaby. Vale. Esta se llama Emuná. Es nuestro arroz con leche de coco. Es endulzado con caña de azúcar. Y bueno, canela. Es sumamente cremoso y súper saludable. Uy, yo tengo que probar esto. Eso se ve divino. Me encanta el coco. Lo harás. Ajá, ¿qué más quieres? Esta es la presentación, la presentación grande de nuestras mantequillas. ¿Ok? Ellas suelen venir en estas cajas, así como esta. Ajá. O en nuestras bolsas. Las cajas que son como unos cilindros para quienes están oyéndolo por radio. Qué bonitas. Y esas bolsitas. O sea, que para regalos es una belleza, sí. Y eso todo lo diseño. Sí, y también. Sí, todo. Todo lo diseño yo, sí. Y también tenemos la presentación pequeña de todos los postres, pero acá muestro a Zablanut, que es la mantequilla de pistacho. Y a Javá, que es la mantequilla de cacao avellano. Esa es deliciosa. Esa es la provello. Ahora, y cuando... Ellas vienen... ¿Consigues pistachos aquí? Qué bellas. Sí. ¿Qué es la caja? Sí. De hecho, un dato curioso de Zablanut, se llama Zablanut, que significa paciencia, porque son más de siete horas para trabajar el pistacho. Para desconchar la primera fase, la segunda fase, depurar, tostar con sal del Himalaya y luego hacer el preparado. Ah, lo haces con sal del Himalaya, esa que es rosada, ¿verdad? Sí, es súper saludable. Tiene muchos beneficios para el organismo. Bueno, yo creo que de eso me vas a contar cuando regresemos de esta pausa. Claro que sí. ¿Qué es lo que hace distinta a la mantequilla de maní? ¿Qué es lo que hace distinto a eso? Tú los llamas postres, pero también son como unos mutables deliciosos que no necesariamente son postres, ¿no? Pero bueno, eso me lo vas a contar cuando regresemos de esta pausa. Ya venimos con Gaby Ederi. Estamos de regreso, queridos amigos del Circuito Éxitos. Estamos conversando con Gaby Ederi de Aromas del Reino. Por favor, da tus redes para que vean esas bellezas que nos estás enseñando por el canal de YouTube. Busquen Carolina Jaime Brangé en YouTube para que vean. Y si no, porque salgo, me di cuenta de que salgo en muchos videos porque tengo muchas cosas colgadas o que han colgado de entrevistas que me han hecho o de entrevistas que yo he hecho. Si no, me mandan a mí un mensajito por Twitter o por Instagram y yo con mucho gusto les doy el link para que nos sigan y puedan ver todas estas entrevistas nuevamente. A ver, háblame de la mantequilla de maní. Vamos a empezar por ahí. ¿Por qué es tan especial? ¿Por qué la gente que le gusta la mantequilla de maní dice, esta es mucho más sabrosa porque es natural? ¿Qué tiene o qué no tiene que tienen las otras? No tiene conservantes. No posee azúcar procesado. Ella es elaborada con agave y con sal del Himalaya y su esencia natural del maní. Eso es lo que ella en sí contiene. Pero no tiene ningún aditivo químico ni nada añadido. Entonces eso hace, por ejemplo, al no tener ningún aditivo, que la fecha de vencimiento sea más rápida que cualquier otra mantequilla de maní, ¿cierto? Más o menos, ¿cuánto dura? Esa mantequilla de maní dura entre tres semanas a un mes. Ah, pero dura bastante. En mi casa no duró ni dos días. En esta casa tampoco dura porque se la comen rapidísimo. Pero sí, los beneficios de la sal es que aportan esa conservación del alimento de una forma natural por aproximadamente, en el caso de las mantequillas, de tres semanas a un mes. Tienes mantequilla de maní, tienes mantequilla de meray. Ajá, y la de meray es divina. Sí, la de meray acá tenemos la presentación grande. El nombre de ella es shalom, que significa paz o estar completo. Y realmente es exquisita. Ella no lleva endulzante, es su esencia natural del dulzor del meray y lleva sal del Himalaya. O sea, que todas llevan sal del Himalaya. Tienes también la de pistacho que nos enseñaste antes. Tienes la de cacao avellana. ¿Tienes alguna otra? Sí, las que me piden especiales de almendra, de avellana sola y la de chocomaní. Ah, o sea, que si uno quiere alguna en especial, ¿tú la puedes preparar? Sí, porque una de las cosas que siempre difundimos es complacer el paladar del comensal. Entonces, si una persona me dice, me gustan estos ingredientes, ¿qué me podrías hacer? O podrías hacerme este postre que me encanta de una forma saludable. Y bueno, amo los retos y ha salido muy bien hasta el momento. Sí, he complacido paladar eso. Y de postres, por ejemplo, ¿tienes el arroz con leche y coco? Que eso debe ser de muerte. ¿Qué otro postre tienes? Tengo un tiramisu que hago, ese no lo tengo acá, pero sí lo tenemos, lo hacemos. Hago mi propio queso mascarpone, libre de lácteos. Y bueno, totalmente saludable, gluten free también y libre de azúcar. Gabi, por favor, tus redes para que te empiecen a seguir y vean esas maravillas que hacen. Y me vas a contar en dónde los venden. Nos pueden contactar en el Instagram en aromas.delreino. Pueden hacer sus pedidos directamente por Instagram. También nos encontramos en Olivo Caracas, Olivo Gourmet. ¿Dónde queda Olivo Gourmet? Queda en Santa Fe. Y si hay, digamos, una tienda que quisiera vender tus productos, pues también se comunica contigo por arrobaaromas.delreino, ¿cierto? Correcto, correcto, correcto. Qué bueno. De verdad que me encantó entrevistarte, me encantó conversar contigo y ver, bueno, cómo has hecho, cómo has ido creciendo y la belleza de las presentaciones. Y te felicito. Y bueno, que sigas adelante con esto, que cada vez crezcas más. Y nada, pues gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. Muchísimas gracias a ti, de verdad que es un honor y soy de las que piensa que por encima de la circunstancia en la que vivamos, podemos dar lo mejor, siempre lo mejor. Así es, y eso es lo que tú estás haciendo. Te pedimos a Gaby Ederi, vamos a identificar el circuito y ya venimos.